Música Pretendimos acompañar una parte del recorrido del gran músico guayaquileño Héctor Napolitano Intérprete y cantante de gran éxito Versátil, no sólo con la guitarra, el banjo y la mandolina con su peculiar sonido Acompañan el reconocido trovador del cerro y las esquinas bohemias del puerto Puede tener arte, pero si no lo conjugas con la identidad, no tiene un lugar Guayaquil tiene arte e identidad Realmente las bases están dadas por nuestros abuelos, nuestros padres En las composiciones, en la música indigenista, en el pasillo, en la música folclórica Gracias a eso no hemos desaparecido El arte es un balance Guayaquil también ha sido plasmada sobre lienzos Federico Gonsenbat ha pintado por lo menos 15.000 cuadros Organizado cerca de 400 exposiciones individuales y colectivas en 45 años de trayectoria Hay dos, tres tipos de arte El arte auténtico, el arte nativo del que se nos siente, lo que se llama nuestra identidad El arte que nace adentro, que es el mundo interior, hecho y convertido en pintura o convertida en colores vivos Todo eso depende del pintor Guayaquil no solo es música o una expresión plasmada en un lienzo También es escritura, una historia contada a través del arte de la literatura Se ha escrito mucho de Guayaquil Desde, digamos, por ejemplo, de Juan Bautista Aguirre Que tiene un enfrentamiento entre las ciudades de Quito y Guayaquil Que causó mucha polémica en su época Luego podemos pasar al realismo social en el que Joaquín Gallegos Lara Recupera la memoria histórica de esta ciudad con las cruces sobre el agua Esto es Guayaquil Desde la tonada de una guitarra El pincel sobre un lienzo Y las letras de un libro José Luis Calderón, TC Televisión